De regreso a nuestro estudio, seguimos con las buenas energías y ahora es el turno del colombiano precioso de Maluma, tengo el nombre exacto, Juan Luis Londoño Arias y su fecha de nacimiento es 28 de enero, va a cumplir año de 1994. ¿Qué le preguntamos? A ver, vamos a preguntarle por el amor, porque acaba de terminar recientemente con Natalia Barulich, que fue su novia por casi dos años y queremos saber cómo está en el amor, Maluma. Pues yo he visto las cartas de Maluma y primero que nada yo vi que esa relación que él tuvo con Natalia no es una relación real. Ok, me gusta, ya vas, yo tengo que hacer una pausa acá, yo me integro ahora en esta parte para sacar un poquito de información de una gente que yo quiero saber qué significan estas comillas, relación entre comillas. Que Maluma es homosexual. O sea, tú lo ves en las cartas, eso se puede ver en las cartas. Claro que sí. Y va a salir del clóset oficialmente en algún momento. Él va a tener una persona que está dentro del medio artístico en donde él está, donde él va a tener una relación que finalmente no va a poder ocultar y va a salir por medio de esa persona. O sea, que esto, según las cartas, era un noviazgo de anime, o sea, de mentira. Claro, era para aparentar, para esconder la verdadera orientación sexual de Maluma, porque esa relación, las cartas dijeron que había un contrato y que esa relación había sido pagada para que él pudiera mostrar algo distinto. O sea, y el contrato se acabó y no hubo renovación. Exactamente. No le renovaron el contrato. Bueno, yo con esto no quiero saber más nada por hoy de Maluma. Ahora yo quiero saber es de una reina venezolana. Ok. Que se llama Alicia Machado. Su nombre completo es Joseph Alicia Machado. Y ella ha pasado por varios problemas de salud. De hecho, ha hablado de cáncer de mama. Cumple este viernes. Exactamente. Ya te iba a decir. Me ayudan con la fecha ahora. 6 de diciembre. ¿De qué año? Del 76. ¿Y qué vamos? 76. Y quiero saber sobre su salud, porque ha tenido problemas de cáncer de mama o eso ha hecho saber a través de las redes sociales. Joseph Alicia Machado. Yo estuve con ella en México. La vi hace poco. Tan bella. Sí, divina y tiene una energía espectacular. Me encanta la persona que es. Es bien mística también. Súper intuitiva. ¿Sabe leer cartas? Ah, sí. Sí. Todas tenemos una brujo adentro. Sí, exacto. Las cartas dicen que ella... Yo no le estoy viendo cáncer ahora. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Toquemos madera que permanezca así. Dice que va a tener pequeños problemas de salud que están conectados con el sistema nervioso de ella. Va a tener un pequeño desbalance. Pero yo no la veo con serios problemas de salud hasta el momento. Y en el amor. Por fin ella logra ser feliz en el amor. Nunca hemos conocido el padre de su niña. Nunca le hemos conocido ahora en estos últimos años una pareja. Pero ya jura de que Alicia sea feliz emocionalmente. Yo vi hace poco que Alicia iba a tener un romance con un hombre un poco mayor. Que iba a ser algo que le iba a perdurar a ella. Y también vi que ella finalmente iba a poder superar esa etapa del padre de la hija de ella. Que a propósito es una situación que en realidad la tocó a ella profundamente. Pero tiene esa semilla de amor en su hija, ¿no? Entonces yo veo que ella sí se vuelve a casar. Ella se va a casar y veo que sí se vuelve a emparejar muy bien. Me quedo feliz por la salud de Alicia Machada. Las cartas fueron muy lindas por Alicia. Kerli, lo que viene me da susto. A ver, vamos con el príncipe de la canción. José José. Ese llamaba José Rómulo Sosa Ortiz. Fecha de nacimiento, 17 de febrero de 1948. ¿Y qué le íbamos a preguntar sobre José José a las cartas? Nuestra psíquica habla con los muertos. O sea, tiene esa conexión con el más allá. Me da miedo, lo admito. Entonces, ¿qué íbamos a preguntar? Porque yo pronostiqué la muerte de José José. Sí. Pero lo asesinaron. Yo quiero saber eso. ¿Sabes una cosa? Las cartas mostraron que a él le habían dado ciertas cosas para acelerarle, pero yo no vi que él lo habían matado. Yo veo que era como descuido, cosas por el estilo. Veo que él peleó mucho para quedarse aquí mucho tiempo y finalmente él se tuvo que ir. ¿Y él estaba de acuerdo con las decisiones tomadas por sus hijos? Yo veo que él llegó a un punto donde él ya no le estaba importando mucho. Era como que él quería enfocarse en otro tipo de cosas y no estaba como muy en tema de pelear. ¿Ves? Y yo veo que él se dejó manipular o controlar porque ya no tenía la fuerza ni el deseo de seguir peleando. Y él estará contento con todo este tema de la pelea de los hijos, que si sus cenizas en México o que se quedan en Miami. Todo este problema que ha habido en torno a su muerte, ¿cómo lo tiene a él en el más allá? Él se siente como que si él es el culpable de una pelea. ¿Ves? Y yo veo que él quiere como apaciguar esa situación. Él en un tiempo intentó como que hacer un poco de reunión entre todos. Y lo que hay una gran, ¿cómo se dice? Angustia con él porque él siente una frustración porque no pudo unificar. Él es una persona que carece mucho de cariño, que desde niño él se sintió que no lo querían, que fue rechazado. Y él siempre buscó el amor en alguna persona que le pudiera dar eso que la mamá de él no le dio. Interesante. Hacemos una pausa y ya venimos con más.